Ante estas palabras... ...encontramos ante un modelo que ni es un concierto económico... ...ni es una reforma al uso del sistema de financiación. López Miras pide más explicaciones. Asegura que el Gobierno de España sigue sin detallar... ...que ha pactado con los independentistas catalanes... ...que tan solo se limitan, señala, a decir lo que no han firmado. De hace unas cuantas semanas, cuando el Partido Socialista... ...firmó con los independentistas de Cataluña... ...una financiación singular que privilegia... ...a los independentistas catalanes y perjudica al resto de los españoles. Hemos visto a todo el Gobierno de Pedro Sánchez... ...esforzándose en explicar lo que no han firmado... ...pero no han dado una sola explicación... ...ni una sola palabra sobre lo que sí han firmado. E insiste en que esa financiación singular para Cataluña... ...perjudica al resto de comunidades... ...por lo que la región de Murcia estará enfrente. En cuanto sepamos que es lo que han firmado... ...cuando dejen de lanzar evasivas, de tirar piedras fuera... ...de intentar explicar lo que no han firmado... ...y se atrevan a contarle a los españoles... ...lo que sí han firmado, en cuanto lo sepamos... ...den por seguro que el Gobierno de la región de Murcia... ...estará enfrente. Como también ha llevado ante el juez... ...la negativa de Sánchez a convocar una conferencia de presidentes... ...la última vez que el jefe del Ejecutivo Autonómico... ...la solicitó, fue el pasado mes de abril... ...desde entonces han pasado cuatro meses... ...y Miras pide abordar ya la problemática... ...de la llegada de inmigrantes ilegales. Estamos recibiendo durante este verano... ...llamadas desesperadas... ...de consejeros o de miembros del Gobierno de Ceuta... ...de Canarias pidiendo ayuda... ...que por supuesto la región de Murcia presta... ...pero ante la inacción del Gobierno de España ¿no? Tienen que asumir su responsabilidad... ...porque la competencia es de ellos... ...y porque lo que estamos pidiendo además es poder reunirnos... ...para poder llegar todos a un acuerdo... ...para poder ser solidarios todos. Y denuncia que Sánchez ya se haya reunido con Illa... ...y no con el resto de presidentes autonómicos.